¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Registro sonoro de Kyle Berger, supervisor de investigación para el proyecto DFE. El deconstructor de fase elemental está totalmente operativo y los datos de investigación que hemos reunido hasta ahora son muy llamativos. Desafortunadamente la semana pasada tuvimos un terrible accidente. El ayudante de investigación Patterson estaba calibrando uno de los emisores de Quarks en la cámara y los testigos dicen que parecía como si hubiese visto algo, como si le estuvieran hablando. Al retroceder tropezó con el rayo de partículas. Fue una visión espeluznante ya que le arrancó la parte de atrás de la cara. Sobrevivió durante unos minutos aunque no estoy seguro de que a eso se le pueda llamar vivir, pero dicen que sus ojos se movían de un lado a otro y que intentaba hablar. Después de perder tanta materia gris seguro que solo eran actores de los. En todo caso, he ordenado nuevos protocolos de seguridad en el laboratorio y hemos llenado uno de los armarios con suministros médicos de emergencia. El código del armario es 752. Fin del registro. Fin del registro. Fin del registro. Fin del registro. Help me. Help me. Help me. Help me. Help me. Help me. ¡Suscríbete! 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 ¡Shot! ¡As! ¡Un! ¡Señ st Yup! ¡Suscríbete! 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 Mundos más seguros para todos. Durante siglos, la gente de la Tierra ha librado guerras por controlar dos elementos vitales para la existencia humana. el combustible y el agua. Como parte de su continuo compromiso por crear mundos más seguros para todos, la UAC ha revelado recientemente su desarrollo de... el hidrocon. Aunque todavía está en fase de prototipo, el hidrocon pondrá fin de forma dramática a las carestías de agua y combustible. Al dividir las moléculas de óxido de hierro, el hidrocon produce oxígeno e hidrógeno de forma económica y segura, sin necesidad de grandes cantidades de electricidad. El hidrógeno resultante se emplea como combustible de hidrógeno, una sustancia tan versátil y limpia que puede usarse para todo, desde electrodomésticos del hogar hasta los motores de los cohetes más modernos. Un beneficio colateral de producir este combustible es que proporciona un suministro inagotable de agua pura y cristalina, más refinada que la de cualquier manantial de la Tierra. Nuestra visión es la de un mundo en el que tecnologías como el hidrocon se usarán para acabar con la sequía y los enfrentamientos civiles de aquellas naciones empobrecidas donde el agua o el combustible escasean. Siempre al frente del desarrollo en la investigación científica, Union Narrow Space confía en que la creación del hidrocon ayude a crear mundos más seguros para todos. Unión Narrow Space confía en que la creación del hidrocon ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Una bala perdida en los escudos de cristal podrían volar toda la zona Voy a intentar estabilizar esta cosa Iré a la oficina de ciencia cuando tenga esto bajo control Si no logro hacer que el hidrocón funcione dentro de los niveles aceptables, podría explotar Tengo que quedarme por aquí y ver si puedo hacer que esta cosa funcione con seguridad Si la máquina está ya nos matará a los dos Tengo que quedarme por aquí y ver si puedo hacer que esta cosa funcione con seguridad Si la máquina está ya nos matará a los dos Bien, mira. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!